Música 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 Ella sabe lobo cantar como gato Y que los vatos siguen creciendo Conmigo no se pone mejor a la gente divirtiendo Para que vean como este vato está creciendo Y este va, pero va, va bien, vino y vino Así que vale, cabrón, para que se rían Canta con su flow, canta de corquería De qué tranza de gato te pongo Vengo de San Loco, respetando de los vatos Más locos, bici, güero cagado En cuatro te pongo, vienes a cagar de palos Te pongo, venga, pici, güero cagado Llego el pici, güero cagado Le pongo bien sacha, me pichingo bien blanca Pici, güero cagado Y así empiezo, para dejarte todo mundo Guacho como un guapo, pentejo, yo tengo el todo te culo Y así lo hago, aquí yo soy cabrón Estás en México, cabrón, no es Japón Dale, 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 dale Yo tuyo, aquí al caso En la vez para vatos, no para payasos Ya me también lo, más me pido que un balazo Aquí tiene un traje, pero yo te pongo Ese pinche culazo Te pongo, un guapo, un guapo, un guapo, un guapo Y así empiezo, para que todo se vea porque ese pinche público Viene a apoyarme, cabrón, no tiene el tenso Pero porque queja, cabrón, que te puse tenso ¿Estás nervioso? Pues manda ese trozo Pero a ti, porque ya no hay El trozo se pone en tu boca Vengo representando, te lo meto todo en tu cola, cabrón Escucha, que lo he hecho y te pongo en cuatro veces Baja, rápido o lento Mirarte el pendejo de todos modos es puro excremento No sirve para nada El pinche tocada, viento y no Atacando como un pinche mara Mirando rayado de la cara Pero este puto Me atenta, me hace las justas mamadas Andale cabrón Este güey, celar, viene rifándole A ver pendejo Yo llego, soy un rapero Al chile suena como el sonido Bien culero Yo no tengo Yo no tengo aquí, estoy improvisando Al chile, al tocada, al chico, yo ando mandando Te piso, improviso Chujo en mi chorizo, si muchas veces En tu garganta la deslizo Bajo, no eres conmigo, tú eres novato Al chile, vete de aquí, puto, señor gato Mira, pues el vato ya se quiere, ya lo sigue Pues este puto ya subió al tu pinche alucine Mira como lo vejo yo bajando Este pendejo siempre me la viene ya mamando Es pura pinche mierda la que viene sacando El pinche cocada en la pinche rima Te la viene ya matando Andas presumiendo que eres de pañales Este pinche vato siempre usa pañales Te asmo un cabrón Al chile cabrón, yo estoy de allí pa' nales Y al chile tú no me asustas pañales Me dijiste, pinche novato, no puedes conmigo Vete estúpido, no puedes No, 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 no Mira como vengo y te escupo Por pinche puto, marita Mira como este güey nos explica No le entiendo ni mierda Vete a la chingada, el pinche cocada Te viene haciendo de vuelta cagada Mira cabrón, que me quiere chingar a mí Aquí viene sufriendo de este pinche, sí Vete a la chingada, pura pinche María Aquí me da pato en el barrio, puma no María Por eso salve el pendejo y no me gana Por sumar marihuana y hijo de puta Toda semana se me va la puta respiración Al chile sabes que si quieres me voy a aventar mi canción Yo te gano, pinche vato, foto, marihuana No puedes conmigo, nunca te voy a dar la mano por pendejo Vete si no vas a llegar a viejo Ya sabes que aquí yo te quito hasta el pellejo Vete cabrón, con puro marihuana Mira y levanten mis granos porque somos Un puto hermano Me ando confundiendo Pero este pendejo me viene mamando el puto cabezón Ay mamón, no vengas haciendo por las mamadas Aquí siempre cocadas Viene rifando las pinches cremadas Simón, así me vengo yo descremando Este puto cifre Aquí las pinches caladas me las viene ya dando